Oye, Roberto, a ver, démosle rápidamente una revisada, me interesa mucho tu diagnóstico sobre la actualidad, o sea, cómo está el fútbol como industria, como generador de buenos modelos para la sociedad, ¿no? Hay mucho que hablar, pero vamos parte por parte. Por ejemplo, yo veo una sobreexplotación del jugador y el jugador ya no habla, o sea, estamos viendo, ahora vemos al Barcelona jugando, pues creo que dos días no y uno sí, ¿no? Que la Copa y que la Supercopa y la Champions y, en fin, los directivos en el mundo, en España, hablando de este ejemplo, en la UEFA, han generado, digamos, pues estas competencias porque hay una gran demanda, ¿no? Y hay anunciantes. Y el jugador antes protestaba y ahora yo creo que le repartieron mejor la bolsa y no sé si el jugador es más consciente de que la vida del futbolista hoy en día en ese nivel se va a recortar y más bien hay que entrarle porque cuando ves el mundo y ves las desigualdades dices, ¿para qué estoy yo protestando si soy al final un empleado privilegiado? ¿Hay demasiado fútbol? ¿Está sobreexplotado el jugador? Y sí, en una parte sí. Yo creo que en la parte juego, partidos, competencias, las distintas competencias que hay, no las vamos a nombrar porque todo el mundo las conoce, ya están en límite, no se puede más. Entonces, hay que ir a las fuerzas básicas, incorporar jugadores, el mundo cambió, bueno, ya lo sabe todo el mundo, el mundo en los últimos 30 años se dio vuelta 5 o 6 veces. Y el fútbol es parte de ese mundo. Entonces, las multiempresas, todos esos temas que vos acabás de explicar muy bien, con una perfecta dialética. Entonces, lo sí digo que en el juego se llegó al límite. En el juego, digamos, de los partidos. Porque no van a querer que los jugadores jueguen cada día porque inventan la copa de Marte. Porque ya están todos inventados. Entonces, ahora, el gran desafío para las empresas, porque yo no voy contra las empresas, sino que hacer crecer, que hacer crecer los equipos, hacer crecer esas empresas, sus empleados, y que haya una mejor distribución de todo eso que vos acabas de nombrar. Y en el fútbol, en el fútbol, no, no, como dije antes, no se va a agregar más nada porque no hay lugar, no hay espacio físico. Entonces, hay que tener cuidado de no quemar la empresa del fútbol. Yo admito todo. Lo único que no admito es el aprovechamiento de los seres humanos. Esto para mí, a otro nivel, la única forma de ser libres los pueblos es con educación y cultura. Si no hay educación y cultura, jamás en ninguna parte del mundo, y principalmente en nuestro continente, serán libres los pueblos. Y los jugadores tienen que tener la personalidad de saber plantarse. Cuando vos me dijiste qué opinás de la empresa, del juego, hablan poco, de tener un poco más de voz de mando como lo que han hecho hasta ahora. Tiene que tener un peso importante en la FIFA. Oye, llegas a los 80 con cabeza de 40, mi querido Roberto, y además fuerte. Me da muchísimo gusto verte lúcido, verte sano. Es un privilegio vivir 80 años y llegar así, llegar bien, porque luego hay gente de 70 que está ya realmente con sus facultades disminuidas. Las has visto de todo en 80 años en el juego. ¿Qué te parece lo del VAR? 81, ¿eh, Javier? Sí, 80. La importa. Pero referente a la edad, la apuesta más grande que tengo es crecer todos los días, proteger bien la familia y aprender, aprender, aprender. Por eso voy a ver los entrenamientos, cuando el Bocha Batista me inveta a ver a Ezeiza, la selección argentina. Voy a ver todo, todo para aprender. ¿Cómo fue la pregunta? Lo del VAR, lo del VAR. ¿Qué te ha parecido el VAR? Cuando tenías un fútbol tan rústico en la apreciación de los árbitros, cuando tú jugabas y era lo que se vio, se vio, y lo que no se vio, ni modo. Y ahora es detener, parar, está así. Yo estoy más confundido que antes. Siempre lo interpreté de esta manera, en estos años que se ha creado, ¿no? Digo, si hay un error grosero, hay que corregirlo. Muy bien. Bienvenido sea, porque es una injusticia que un equipo saque ventaja, vaya la redundancia de una injusticia. Una pelota que entró dos metros y no se vio. Pero sí, terminantemente no estoy de acuerdo. Cuando el VAR anula un gol porque está una pestaña, un ojo adelantado, que está el dedo derecho del pie adelantado. Y entonces, no, eso no, porque el jugador, en esa interpretación que te estoy diciendo, no quiere sacar ninguna ventaja. Una cosa cuando está dos metros adelantado y otra cosa cuando está, como te dije antes, un pie adelantado. No, no, eso no estoy de acuerdo. Están quitando la esencia. Y ahí la gente del VAR, que no tengo nada contra ello, tienen que reunirse, ser más creativos, y dentro de todo lo que se reúne tecnológicamente el VAR, que no le quiten la interpretación del fútbol. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!